Este pasado fin de semana se realizó el festival Axe Ceremonia en la Ciudad de México en donde se presentaron la Rosalía y Tokisha entre otros artistas pero lo que nunca se imaginó la prometida de Roa Alejandro es que tendría varios inconvenientes en su exitoso concierto pues primero tuvieron que coserle su vestido en pleno show y además arreglarle el cabello porque la coleta que llevaba no le terminó convenciendo además a alguien le regaló una bandera de México pero con su cara impresa algo que seguramente no le va a agradar a las autoridades de México pues según el código penal se establece que cualquiera que altere el símbolo patrio podría ser multado pero ella parece haberlo pasado por alto pues su enfoque total iba a su público que gritaba con furor su nombre e incluso le pidió que los invitara a su boda ¡Mami, invítame a tu boda! recordemos que la cantante ya estrenaría a Bodorrio muy pronto aunque por ahí corren los rumores que ambos estarían embarazados ya conocen la clásica, anuncian boda cuando hay embarazo y quién sabe si en este caso no sea la excepción Tokisha también nos regaló una presentación difícil de olvidar ya que arrasó con sensualidad extra en su concierto más aún cuando una de sus bailarinas se aventó a mostrar las gemelas y eso no fue lo peor sus coreografías fueron más que impresionantes y es que no dejaba de moverse como gusano por todo el escenario de hecho parecía que le hacía la competencia a Anita con sus movimientos de cadera y sus bailes tan pegaditos que tiene con sus bailarinas furor total señores fue lo que se vivió esa noche y decir que el público disfrutó y gozó al máximo es poco es más, en un momento de adrenalina la cantante bajó del escenario para ofrecerle agua al público pero lo que no nos imaginábamos era que ella lo tomaría para después escupirlo pero ya la conocemos e incluso Lili Estefan y Clarisa Molina saben las sorpresas que solo es capaz de traernos Tokisha por cierto antes de irme te invito a que te enteres sobre el millonario colegio que Shakira eligió para sus hijos y que dejaría en la ruina Piqué aquí te lo dejo ¡Gracias!